bueno aquí estamos ya de nuevo con las gallinitas asadas a la parrilla hasta quemaditas para que no se nos vayan a empachar muchachos que hemos invitado a a todos los del chanel y ha venido tanto creo que ni uno va a venir no quien me dijo que si va a venir el Bad Bunny yo le dije no vaya a faltar el juez y no esta es la debilidad de él pues la gallina asada me dijo que quería venir a bailar con la tina me dijo pero a ver si la tina carolina y vos que vas retajo ancho de tanta confianza no va a que ustedes si se llevaban bien nosotros somos amigos del alma con Juanón y si oyen las seguidoras de él ponselos no me importa él fue el primero amigo del chanel y con él empezamos no pero empezaron a que no pues a formar parte de youtuber no pero o sea ustedes con Juanón este eran más que amigos o sea así con confianza y todo pues no siempre amigos y como como amigos se puede también va carocha hay amigos con derechos también vaya Juanón hoy si te descubrieron desgraciado por tu culpa no caroche hoy si se va a quedar soltero Juanón porque mira pues o sea no no los suscriptores los suscriptores de este los suscriptores pues es que me confundían a mí y a mí me echaban de gallo más no sabían de que el otro gallo era el gallo más pequeño pero picoso dijo aquel mira a quien quiere que le cocine gallina que se venga para acá mmm que sabe hasta el olor que aquí está la sopa la sopa es helada la tomamos que ya hija por qué miras ha chorreado la huella de río por consomé que rebaló ah porque como estuvo hirviendo cuando hirvieron y la vos Carolina pero si está muy 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 helada la sopa crees que no fuera bueno batirla un poquito y calentarla no no aquí lo vamos a dejar entre la brasa ah la sopa ajá sí porque este ya se nos están lenteando los invitados y se nos están lenteando esta Daniela ya me acabó tres rollos de papel ché Daniela y enferma anda vos pues yo miro que sólo churriar y churriar bueno me dijo que iba a venir Juanón le dije que le dijera al hielo porque como el número de hielo no lo pude contestar y que Racumín también le dije que iba a llamar al hielo y el juez me dijo el fiero también me dijo que iba a venir porque son invitados especiales ya ahí está el Beto y la y los demás bichos a ver este la Rocío no pudo me dijo pero que tenía que ir a grabar como todo nos disparcimos ya ajá no pudo la Rocío no que le tenía preparado una baile yo que yo con ella íbamos a inaugurar todo porque íbamos a hablar de todas las relaciones que hemos tenido con la Dunia te dejó empelillado ya es puro tanto pellejo de tunco que merto y no prospero pues no prospero yo no te voy a detener y a la normie le vamos a echar al hielo usted está igual que el hielo de Cholo el hielo no va a venir no va a venir pues bien el hielo va a venir el hielo va a venir una deportación una deportación ahí vamos a darle el fresco de mango dice la Aniela que ahí no se va a poder bastir si hay solo el mango está el fresco va a ser un grano no por eso pero vamos a hacer un aguacal tenemos que lavar un aguacal bueno 10 centavos va a ser la vasadita de agua y me van depositando ahí unas bolsitas negras oye y nosotras le hemos ido a traer que por tu cuerpo estaba mojado antes me está llena no bueno después de la grabación vamos a bañar a llena muchas porque este muchachito si que en verdad que es puro cabro vaya muchachita váyase que ahorita no después le vamos a dar su porción ese animalito solo como que es llena pero esa si es verdad llena llena una gallina solo para nosotros dos en la casa no si para para comer si se pintan de colores verdad solo yo me achurre la cara yo también pero quien les hizo solo quien les hizo el fresco ah no lo mas no pero yo si voy a querer gallina si es tan sabrosa ya le voy a tomar una foto y la voy a mandar al juez porque es la debilidad de la gallina india dice hasta los huesitos mastica Balboni se me ya le dije que todavía que fuera puntual a Dago todavía si Dago se pasó lamentando ay viste vengan a lavar un guacal yo no te voy a detener bueno al fin de tanto ni uno va a venir si vamos a comer mas porque no ponemos la mesa y ordenamos la silla si fuera bueno ya pero donde vamos a poner vamos a ver aqui en el corredor como esta tinita hola vaya pues bichas dejen de nada mejor que sean de los muebles muy terronero aqui hombre si pero aqui lo vamos a poner bichas bichas viejas yo no te voy a detener este fijate claro que no esta pegando sola ya en el corredor yo decía mas espacioso ventila mas tinita tinita del huerto vengase a jalar tinita allá en aquella allá y esa mesita también hay que desocupar ay dios mio bendito ya me sentí topado la mente en la cama me va a tocar poner microondas con la cocina pero ahorita ahí vamos a hacer el fresco luego cuando vengan los invitados que no aparece ni uno y yo voy a dirigir a Pagarrati no aparece este después ahi estan lavando el huacalla para el fresco bueno esta celebracion se debe a que a mi me gusta alimentar a mi gente mi gente bella quiero un grito jajaja jajaja y nosotros somos daniela y nosotros somos y nosotros somos el es que aqui ustedes me van a venir a ayudar a jalar agua si pero ustedes me ayudan a poner no hombre ahorita yo digo para jalar agua para que se sienta el poble por el amor de dios a la otra vez me tenes encementado aqui yo te voy a hacer cheque y voy a mandar encementarme en esta casa es mía la hembra que se venga conmigo no lo quiero que vaya a hacer por interés solo porque tengo millones de plata y usted porque chiste pues Normi yo se que usted anda diciendo puchy que este loro es buen partido he de decir pero tampoco usted me tiene que ganar con sus delicadencias jaja jaja hija del sol no me digas si que nada que ver y ustedes que estaban haciendo adentro en dios con quien con la erica nada ya voy a revisar ya debajo del almohado tengo una tres cincuenta dios a ver si hago un cincin 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 el que? cincin cincin que dice? que hay que hacer un cincin de porciones y si se sobra no hombre ahí tienes que medir depende de la tercera yo digo que una siete ajá una gallina entera yo quiero una pierna yo quiero una ala vaya ahí esta a ver a la alita le vamos a dar a la erica porque hace lo que quiere no una pechuguita no alita pide usted no que le gusta la alita y a la daniela ella solo alas come y a mis hijos mejor yo como solo el ala te vas a comer vos y el ala que es lo que tiene no pero ya me acostumbre solo ala como eso es lo que te dan en tu casa pero aquí pues osea si quisiera solo ala en la casa igual que a su abuelito solo la pata y como ya se acostumbró solo pata pide ay no así hacen con la daniela a mi la cotera me dan a cualquier lugar que a los pobres mías la cotera el nudo lo trajeron que quieres tragarme dame la cotera mira como nos hicieron jarana Carlos ya no le sale si esta lleno la cotera te descargas iba que ni el bucho no le echaste el bucho es el de latina el bucho es el de latina el bucho es la edad ese es el de latina no? ahí es el de chiquita el bucho es la edad chepina y vos ya puedes cocinar? yo si mi amor ah! ni te creo que puedes cocinar algunos menús de todo un poco ah! cuando llega tu chichile cocinar si no yo le he cocinado pues si mi amor te acordas el dia que traia traia punche? si al fin de tanto como ocho se trajo que la normie le dio lo que le di hay picarona hay picarona 5 se los comieron se los comieron? no los dejo de ir yo traia unos punche pero es que la normie iba a agarrar unos punche iba a ver a su crushe entonces yo le dije que lleve los punche ahhh! ahhh! y que te dijo tu crushtina? sobre la cena que le... estaba rica ahhh! hasta mascarilla y después el postre? ahhh! 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 y esto es que ha dejado puños enamorados ahhh! ahhh! esta el de abajo el copaur bipartisan ahhh! y ahhh! Tiene que haber traído uno por aquellos lados. Pero ya fue hace bien. Es que esa es el cruz, mira los videos. Bueno, para el siguiente video ahorita le voy a llamar a mi gente del Channel. Porque no me están asistiendo y yo quería repartir la comida gracias a nuestro gran amigo. Va que ni hemos mencionado el nombre del amigo. Javier del Cid es el que dijo, me dijo, a mí me dijo. De que él quería, de que se comunicó con la Jamie también. De que él quería que convivieran todos los Channel. Entonces les dijimos a todos, no todos pudieron. O sea, el Beto tuvo una salida importante. Pero no que él estaba con todo. Y el Juanón me dijo que sí. Pero no se ha reportado. Y al Yelo, y Racumín, el juez, el Fiero, ellos sí va. Pero estos condenados no se han reportado y me va a tocar agarrarme una gallina entera a mí. Así que bendiciones para el siguiente video, los vamos a esperar. Y si no vienen, pues que Dios los bendiga. Y ellos se lo pierden. Gracias a Javier del Cid ahí por toda la uva. Si vienen ellos se lo pierden, no se van a perder. ¿Cómo es que se pierden lo que van a perder? ¿Más quién, Carocha? ¿Más quién? No todos, pues. No, pues sí, pero más quién. Pensando por Juan. A la Carolina le brillan los ojos, se acuerda que es de los momentos vividos. Si llega a venir Juan, vamos a sacar ese tema, Carocha. ¿Estás dispuesta vos? Pues sí, vamos a sacar los momentos. ¿Sabes? Él te bota en la casa. Con Juancho. Ah, está bueno. Para el siguiente video, si llega a venir Juancho, vamos a sacar el secreto de la Caro y Juancho. Porque a mí me están echando de gallo y yo nada que ver. Somos primuchas. Prío.